Mi amante Mi amiga, mi buena amiga Mi amante, niña, mi compañera Quisiera contarle al mundo Lo que es tenerte la noche entera Y recorrer tus caminos Tu vientre fino y tu piel de seda El pachaje de tu pelo Por el almohada y tu boca fresca Razón de mi vida y mi ser Cosa mi alegría Un molino en que mira mi ser Cúpida y mi vida Un pelina luz al mirar Tendré tus ojos de primavera Tu risa de campana Mi amante, niña, mi compañera Si alguna vez te hago daño Te ofendo en algo, mi compañera Compréndeme como un niño Que tiene celos, mi compañera A veces cuando despierto Adelan tus sueños de niña buena Me robo en silencio un beso Mi amante, niña, mi compañera Y pienso si no es pecado Ser candidoso y me da vergüenza Y entonces lloro en silencio Por lo que sufres mi compañera Razón de mi vida y mi ser Cosa mi alegría No guerrías Polino en que mira mi ser Cosa mi alegría Polino en que mira mi ser Cosa mi alegría Mi compañera, y recorrer tus caminos, tu vientre fino y tu bien decela Mi amante niña, mi compañera, razón de mi vida y mi ser, mi compañera niña bonita Mi amante niña, mi compañera, que alguna vez no se hago daño Mi amante niña, mi compañera, se te ha dicho eso me da vergüenza, entonces llora en silencio Mi amante niña, mi compañera, abrázame y bésame y siénteme, mi compañera Música 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 Música